Porque es integrado y lo vais a dar ya Tú puedes medir esta habitación en metros No tienes ningún problema Pero las distancias del universo son Muchísimo mayores Muchísimo mayores Vamos a ver cuan grandes son Vamos a medir primero cosas En nuestra casa, que es el sistema solar El sistema solar es grande, bastante grande Pero si vosotros estudiáis algo A lo mejor podemos llegar a Marte En vuestra generación Y la siguiente a Júpiter Si estudiamos y dedicamos recursos a ello Yo prefiero dedicar recursos a esto A viajar a otros planetas Que a pagarle a jugadores de fútbol Pero bueno, esa es mi opinión Quien prefiera pagarle a un cantante, pues ya está Primera unidad La unidad astronómica ¿Qué es la unidad astronómica? ¿Qué es la unidad que quieres para medir en el universo? Ya te digo ¿La distancia que hay en el universo de la Tierra? Distancia desde el Sol a la Tierra ¿Y eso sirve para medir cosas dentro del sistema solar? Por ejemplo, Mercurio está a la mitad Limitada no es 0,4 Dice que son 150 millones de kilómetros Vamos a hacer una cuenta Para que veáis Cuán grande es esa cantidad Vosotros en un coche ¿A cuánto vais más o menos? De aquí a más ¿A cuánto vais? ¿A qué velocidad vais? Voy a poner 100 ¿Vale? Vamos a poner que vamos a 100 kilómetros hora Y voy a calcular Dividiendo La distancia 150 Millones de kilómetros Entre 100 kilómetros hora Da solo 0 Me va a dar las horas que tardaría en un coche En llegar son Tardaría 1,5,0 1,500,000 horas Pero eso tampoco se ve muy bien 1,500,000 horas ¿Cuánto tiempo es? Lo voy a dividir entre 24 Para saber cuántos días son Son 62,500 días Y luego lo dividí Entre 365 Para ver cuántos años son En un coche Tardaría 171,23 años En llegar al sol Sin parar Sin parar Al sol 171 años en coche No, mucho más Dos vidas Para llegar son un coche Sin parar Sin repostar Doctor Dios Nada Ni nada Bueno pues Para llegar al sol Si Pero esta unidad se queda pequeña El universo es muchísimo más grande que esto La medida que se usa realmente Para gente astrónoma Que sabe del universo Es el ¿Cuál es? El año luz Es la distancia que recorre la luz En un año La luz Tarda La luz no llega automáticamente de un sitio a otro ¿Vale? Lo que estáis viendo ahora Lo estáis viendo en directo Porque yo estoy muy cerca de vosotros Pero si os vais lejos Tanto como al sol La luz del sol Ahora no se ve el sol La luz que llega del sol Es de hace 10 minutos Es de hace 10 minutos 8 minutos Que lo calculamos el otro día O sea Si el sol explota Tú no te va a enterar Tú no te va a enterar Te va a enterar Que explotados hace 10 minutos Y cuando te entere Ya será tarde ¿Pero si explotas menos? No Porque el sonido no se transmite por el espacio Entonces Si el sol explotara de pronto Tú verías que el sol ha explotado Y tendrías 8 minutos Para hacer algo Para salvarte No hay salvación Si el sol explota No hay salvación Tendrías que ir más rápido Que la explosión Y yo creo que no iba a ser más rápido Que la luz Así que si explota el sol No hay salvación ¿Por qué? ¿Hay luz? Por la cantidad de energía Que transmite el sol Sería imposible Bueno pues La luz viaja a una velocidad De 300.000 kilómetros por segundo Que ya está bien Y en un año recorre Uno 9.500.000 de kilómetros ¿Qué número es este? 9.500.000 Eso es lo que recorre la luz en un año Es muchísimo más que la distancia lateral Pensá que un año tiene 365 días 365 por 24 horas Por 60 minutos son 525.600 minutos Y el sol está a 8 minutos O sea que La estrella más cercana Que se llama Alfa Centauri Está a 4 años luz y media 4 años luz y media Ahí al lado El sol está a 8 minutos luz Pero en 8 minutos Andando Andando, ¿no? A la velocidad de la luz Ahora mismo no hay ninguna máquina Que alcance la velocidad de la luz Ninguna De eso es un límite Superior Y no se puede pasar De esa velocidad Nadie Puede correr más Que la luz La luz corre todo Es imposible Y más rápido que la luz Y por ahora No nos acercamos Ni mucho menos Si fuéramos capaces De tener una nave Que fuera a la velocidad de la luz Tardaríamos 4 años y medio En llegar a la estrella más cercana Si el sol explotara Y tuviéramos que buscar Otro planeta O otro sol Que tuviera planeta No da tiempo No da tiempo En Alfa Centauros No parece que no hay planeta Estamos buscando Y hay planetas A estrellas que están A 100 años luz 200 años luz En una nave Que tardara Que fuera a la velocidad de la luz Que es imposible Pero que se pudiera acercar Tardaríamos 200 300 años en llegar Y tendríamos que hacer nave Meter a la gente en las naves ¿A quién metería en la nave? Porque no hay Porque no hay para todo el mundo ¿A quién metería en la nave? Pero es que todo el mundo Va a querer meter a su familia 8 minutos ¿Ha tardado en llegar esa luz ahí? 8 minutos